No puedo compartir en grupos Hola, hola mi gente Estamos de vuelta el día de hoy Miren lo que tengo Los boletos Los boletos para los Jackie, ya saben Ya saben la dinámica que tenemos Es una pregunta, pero Pero, son 5 boletos los que tenemos Si llegamos a 50 gente Les voy a regalar otros 5 boletos más Van a ser 10, así que Empiecen a compartir amigos míos Que tengo boletos para Toda la serie de Mayos contra los Jackie de Ciudad Obregón Aquí en casa, en Ciudad Obregón Sonora, así que empiecen a compartir Amigos míos, empiecen a compartir Yo voy a compartir también Es para que te lleves a tu familia O a todos tus amigos, a toda la banda Gente, a toda la banda te puedes llevar Vamos a estar regalando de 5 en 5 Así, mientras que vaya subiendo la transmisión Si la transmisión Va a haber un solo ganador Va a haber un solo ganador Va a haber un solo ganador Si la transmisión llega a 50 gentes Voy a regalar 10 boletos Si la transmisión llega a 100 gentes Voy a regalar 15 boletos Un solo ganador No pueden dejar de estar comentando Porque nada más van a participar la gente Que me esté comentando aquí Tienen que poner el hashtag La nota prensa please Mientras que yo vaya a tirar la pregunta Al final Vamos a ir dándoles tiempo Para que empiece a subir la transmisión Así que ya saben please Los boletos aquí los tengo en la mano Miren nomás, chequenselo Miren Chequense los boletos que tengo Para toda la serie Si no quieres llevarte a nadie Te puedes ir todos los días Te puedes ir todos los días Te puedes llevar a la novia Todos los días Para la serie en casa aquí de Los Mayos Te puedes llevar a todo el barrio Si quieres llevarte a toda la banda Te puedes llevar a toda la banda Si te quieres llevar a tu mamá A tu papá A tu hermanito A la novia A la amante Es más Si te llevas a las 3 juntas Toma un boleto extra Así que llévatelos Llévatelos please Miren Son todos los boletos que tengo Tengo aquí como 40 boletos 50 para regalarles a ustedes Pero ya saben La dinámica de la transmisión Tiene que llegar A 50 personas 50 personas Y les voy a regalar 10 boletos Ahorita mientras que los que están comentando Aquí Luz y Casillas Ya están participando No pueden dejar de comentar Amigos míos Empiezan a comentarme aquí Y empiezan a compartir la transmisión Que les estoy regalando boletos Para la serie en casa De Los Jackies de Ciudad Obregón Así es amigos míos Yo voy a empezar a compartir aquí también Les voy a ayudar Les voy a dar una pequeña ayuda Lo voy a empezar a compartir aquí en Facebook Yo también Para poder regalarles ¿Por qué? Porque a mí me encanta estarles regalando Cosas plebes Igual La gente que me está comentando Tenemos un regalo sorpresa Para toda aquella gente Que nos está comentando Debes de poner Hashtag La nota prensa La nota prensa de Sonora Así todo pegado Todo pegado Tenemos un regalo sorpresa Para la gente que comente eso Y mientras que la transmisión Empieza a subir Para poderles regalar 10 boletos Aquí los tengo en la mano Miren Chéquenselo 50 gente Este 50 gente Empiecen a compartir en grupos Empiecen a compartirlo en su muro En su biografía Ya no sé ni cómo se llama De repente te lo cambian Chéquenselo Porque estoy regalando los boletos Aquí los tengo en mi mano No veo más que a Lucy Casillas Que nos está comentando Lucy Casillas Con el hashtag La nota prensa de Sonora Y vas a estar participando Pues ya casi tú sola Para el premio sorpresa Que tenemos aquí Ahorita les voy a hacer la pregunta Ahorita voy a hacer la pregunta Para que se puedan llevar los boletos Es solamente un ganador plebes Para que se lleve todos los boletos Si la transmisión llega a 50 personas Se va a llevar 10 boletos Si la transmisión llega a 100 personas Se va a llevar 15 boletos Y así por cada 50 Voy a regalar 5 boletos más plebes Por cada 50 personas Que vaya subiendo la transmisión Ok plebes Para que se metan también a la página Para que se metan también a la página Porque vamos a regalar boletos Para el costeño Vamos a regalar boletos Para el costeño Para que estén pendientes También ahí Ahí la dinámica Está en la página Para que se puedan ganar unos boletos Para ir a ver el costeño En el teatro de Lipson El día jueves A las 8 de la noche Empieza la función No recuerdo bien Pero creo que es a las 8 de la noche La función El día jueves De esta semana Mañana Mañana Ya viene siendo También las personas Que están aquí Van a participar Aquí Los que compartan Todas las personas Que están compartiendo Están participando también Y las personas Que están poniéndome el hashtag La nota prensa de Sonora También están participando Para el regalo sorpresa Que tenemos en esta transmisión El día de hoy Así que plebes míos ¿Quién más? ¿Quién más tiene regalos? Nada más nosotros Aquí en la nota prensa de Sonora A ver ¿Quién nos está comentando? Ornelas Iván Ya está participado Para el regalo sorpresa Junto con Lucy Casillas Porque fue la primera En comentar Vivo muy lejos Pero me encantan Lucy Casillas No te preocupes Si te lo ganas Nos puedes regalar Tú también Aquí nosotros Nos entregamos No te preocupes Le ves El día viernes El día viernes Vamos a salir A la ciudad de México Vamos a andar Para ver Lucy ¿Dónde vives? Lucy ¿Dónde vives? En ciudad En ciudad Vamos a empezar A transmitir De ciudad En ciudad Vamos a ir Hasta la ciudad De México Y quiero que estén Pendientes De todas esas transmisiones Porque en todas las transmisiones Esas vamos a tener regalos Amigos míos No veo que suba Les estoy dando tiempo Para regalarles 10 boletos Y yo no veo que suba La transmisión Están compartiendo No están compartiendo Gente Gente La gente de fuera La gente de fuera Que nos está viendo También puede compartirla Puede compartir la transmisión Fresno, California Está Lucy Casillas Está para Estados Unidos Eso Lucy Casillas Pero Lucy Casillas Te mandamos un gran saludo Aquí aparte De la nota prensa de Sonora Hasta Fresno José Se reporta con un Ea Ea José ¿Cómo andamos? Pues A ver Platícanos Hashtag La nota prensa de Sonora Y se van a llevar Un regalo sorpresa A toda aquella gente Que comente El hashtag La nota prensa de Sonora Lleva un regalo sorpresa De esta transmisión Aparte de eso Les vuelvo a repetir Estoy regalando Estoy regalando Boletos para el BASE Para la serie De Mayos Y Yaquis De Ciudad Obregón La serie va a empezar El día 30 de noviembre Y termina Al 2 de diciembre Son boletos Para cualquier día De la serie Que vamos a tener Aquí en casa Ya van 30 gente Plebe Ya van 30 gente 50 Y voy a regalarle 10 boletos Ya saben La dinámica Es solamente una pregunta Y Es solamente una pregunta Y aquí lo que va a pasar Es que voy a regalar 10 boletos Al que me conteste El primero que me conteste Es el que se lleva Los 10 boletos Si llegamos a 50 personas Ahorita estoy regalando 5 nada más Me falta Me falta gente Yo quiero regalarles 10 plebes Yo quiero regalarles 10 Por eso les estoy Dando tiempo Solamente es Un ganador Solamente es un ganador Se lo recuerdo Solamente es un ganador Saludos desde Torreón Quiere boletos Saludos Rivas Valdés Quiere boletos Coquio Castro Buenas tardes Primo Saludos desde Mexicali Mira mi Carlos Ahí está Ahí está Neves Como voy a regalarles Boletos Pues estoy Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Esperando A que suba La transmisión No puedo Estar compartiendo Yo siempre Por qué Porque ya me bloquearon Ya me bloquearon Pero yo estoy aquí Yo estoy aquí Para ustedes Amigos míos Chequense nada más Son 5 boletos Por persona Voy a regalarles 10 Y llegamos a 50 O sea imagínense Compartan Compartan La transmisión Haganla llegar Ustedes son los que crean La página Amigos míos Yo que voy a hacer Pues yo nada más Estoy regalándoles Compartan en todos Los grupos Que tengan Amigos míos Compartan Si cada persona Que nos está viendo Compartieran 5 grupos Más rápido Subiera la transmisión Como no Pero todavía No veo Todavía no veo Que la transmisión Suba a 50 personas Así no les voy a poder regalar Lo que vienen siendo Los Toda la gente El regalo Sorpresa Ya me están diciendo Cual es Es dinero en efectivo Así que ya saben Comenten El hashtag La nota prensa de sonora Están participando Y empiecen a compartir Porque los Están compartiendo También son Los que van a estar Participando Tienen que compartir Tienen que compartir En 20 grupos De perdida Para poderle Echar más ganas Aquí a la transmisión Y es el requisito También para lo que Viene siendo El regalo Sorpresa Que es el dinero En efectivo Que tenemos Para ustedes Amigos míos No les voy a decir La cantidad Los voy a dejar En suspenso Con eso Pero por mientras Estoy regalando Los boletos Yo quiero 50 personas Para poder regalarles 10 boletos Ahorita estoy regalando 5 Comparte Comparte Compartan Amigos míos Comparte Desde donde Los estoy viendo Desde Hermosillo Guadalupe Pérez Muy próximamente Vamos a andar Por allá Por Hermosillo También Mario Mario También Que hace tacos Y logos Nos está diciendo El hashtag Es la nota prensa Están participando Para los boletos Del costeño Con eso Y si están comentando Y están compartiendo Esta transmisión Están participando Para lo que viene siendo El dinero en efectivo Que tenemos aquí Para ustedes En la nota prensa De Sonora Por el momento Miren Tengo los boletos Para la serie De los yaquis Y los mayos De la Ojoa Aquí en casa En Ciudad Obregón Sonora Quiero que llegara A las 50 personas Para poderle regalar 10 boletos Es un solo ganador Se lo recuerdo Es una pregunta Sorpresa que tenemos Es un solo ganador Se va a llevar Los 10 boletos Los 10 boletos 10 boletos 10 boletos Aquí los tenemos Tengo más de 10 boletos Si la transmisión Va subiendo De 50 en 50 Que voy a hacer Voy a regalarle 5 boletos Más ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así somos nosotros Aquí en la nota prensa Sonora Amigos míos No No veo que suba Estamos en 30 personas Que nos están viendo Y no veo que suba Tengo 3 regalos Para ustedes 3 regalos Y yo no veo Que esté subiendo La transmisión Amigos míos ¿Cómo voy a regalarles ¿Cómo voy a regalarles Tantas cosas? 50 personas Estoy pidiendo Para regalar Los 10 boletos Para regalar Los 10 boletos 50 personas 50 personas Son 10 boletos Amigos míos Comparte 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 Los que compartan En más de 20 grupos Están participando Para el dinero En efectivo Igual Están comentando No pueden dejar de comentar Para los boletos Del costeño Tienes que poner aquí Hashtag La nota prensa De sonora Amigos míos Recuerden Tengo 3 regalos Para ustedes Ustedes son los que Deciden si se los llevan O no Yo no puedo decidir eso ¿Por qué? Porque ustedes Son los que le echan Las ganas El dinero Es el dinero Es para toda la gente Esa que está Participando Pero no puede No puede ganar Los boletos No puede ganar Lo que viene siendo El boleto Para el costeño ¿Por qué? Porque pues Están fuera de la ciudad Así que también Por eso tenemos La sorpresa Del dinero en efectivo Si eres de aquí También estás participando Mientras que estés Haciendo lo que Te estamos diciendo Que es la dinámica Son más de 20 grupos Y estás participando Para el dinero en efectivo Ya les dije No les voy a decir La cantidad Se los estoy dejando En suspenso Pero la verdad Está muy atractivo El premio Está bastante Bastante atractivo El premio No puedo No puedo Decirles cuánto es Pero es bastante Es bastante La neta Aquí ya tengo 50 personas Ocupo 50 personas Yo no les voy a regalar 5 Les quiero regalar 10 10 boletos Ocupo 50 personas Que me estén viendo Para poderse llevar Los 10 boletos Que tengo Para la serie De Mayos y Yaquis Aquí en casa En Ciudad Obregón Pero como lo voy a hacer Pues si ustedes No les echan ganas Yo Yo quiero echarle ganas Yo quiero echarle ganas Amigos míos Como Como le voy a echar ganas Compartan Compartan plebes Compartan plebes Miren Les voy a hacer el paro Ah Se me cayó El teléfono Les voy a hacer el paro Voy a compartirlo Voy a compartirlo Porque no veo Que le estén echando Tantas ganas Ustedes Voy a tener que llamar A mis amigos Aquí Voy a tener que Usar mi facebook personal Y hacerle un llamado A todos mis amigos Para que también Empiecen a compartir Aquí Porque Porque yo Yo los quiero regalar Arre arre Compartan Yo los quiero regalar Y no veo Que estén compartiendo No veo Que llegue aquí La transmisión A 50 personas Perdón Para regalarles 10 boletos 10 boletos 10 boletos Les puedo hacer Una pregunta Les puedo hacer Una pregunta Como puede Puede ser El nombre De alguna serie No sé Son muchas Las preguntas Hasta Quien descubrió América Fue la La transmisión Pasada Quien descubrió América Yo no sé La verdad En lo personal No es cierto Si sé Porque pues Ayer me dieron La respuesta Que no fue El que Estaba arriba Del Del Como se llama Ese poste No El poste Más alto El que gritó Tierra a la vista Si Un poquito De Colón Quien fue El que gritó Tierra a la vista Quien fue Pues el que iba Checando arriba Bueno Esa sería Una muy buena Pregunta Quien era el que Iba en el barco Con Cristóbal Colón En la parte de arriba En el poste Más alto Pero No le voy a hacer Esa pregunta Porque no sabemos Nadie lo va a saber Porque no 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 fue alguien famoso Muy probablemente No está confirmado El nombre de esa persona Pero yo Si tengo confirmado Aquí Regalarles 10 boletos Y la transmisión Llega a 50 personas Ocupo Ocupo Amigos míos Que Empiecen a compartir Empiecen a compartir 50 personas Yo no les quiero regalar 5 boletos Por eso les estoy dando tiempo Quiero regalar 10 10 Es un solo ganador Es un solo ganador Miren Como si fuera dinerito José Luis Ortega Jiménez Compartió en 20 grupos José Luis Ortega Ya estás participando Ya estás participando Amigo mío Para el dinero en efectivo Es un dinero en efectivo Muy muy atractivo La verdad Saludos compa Contreras Andas con todo Todo bien Aquí andamos con todo Mira Tengo boletos Para el base ahorita Estoy regalándolos Estoy regalando los boletos Pero ocupo que la gente Llegue aquí a 50 personas Para regalarles 10 boletos Es solamente un ganador Llevamos 39 Es una pregunta Es una pregunta Y voy a regalarles 10 boletos 11 más 11 más Ornelas Iván También ya está participando Para lo que viene siendo El dinero en efectivo No pueden dejar de estar comentando ¿Por qué? Porque si me comentan ustedes No me van a dejar un puntito No porque esos comentarios No valen No valen más Los voy a descalificar Los comentarios esos ¿Por qué? Porque un puntito No, no Aquí no Aquí yo quiero comentarios bien Yo quiero que participen conmigo Que digan lo que quieran Miren 47 Faltan 3 personas 3 personas más Faltan 3 personas más Para poder regalarlos 10 boletitos 10 boletitos Que tengo aquí para la serie En casa en Ciudad Obregón De los yaquis Con los mayos De Navajoa Así como lo están escuchando Son para cualquier día De la serie Aquí se los voy a mostrar Para que lo chequen Son para cualquier día De la serie Diana García Arriba los yaquis Así es Arriba los yaquis De Ciudad Obregón Como no Ornelas Iván Malayón Plebes Plebes Ya saben La dinámica El hashtag La nota prensa sonora Es un regalo sorpresa Que tenemos aquí nosotros Para ustedes Los que están comentando El hashtag Los que no dejan de comentar Y están compartiendo En más de 20 grupos Estoy regalándoles Dinero en efectivo Y ahorita Si la transmisión Ya llegó a 50 personas Son 10 boletos Michelle 10 boletos Que voy a regalar Para ir al base Ya son 50 Así es Ya son 50 personas No tiene que bajar De las 50 personas Plebes Es más Si me llega a 100 personas Les regalo 15 boletos Que les parece A ver Díganme Que les parece 10 boletitos Si la transmisión Llega a 100 personas Digo 15 Cabrón Alonso Coronado Saludos 15 boletos Si la transmisión Llega a 100 personas Cuanto tiempo les doy Ustedes digan Ustedes comenten No dejen de comentar Amigos Ya saben Si comparten En más de 20 grupos Estoy regalándoles Dinero en efectivo A toda esa gente Que está compartiendo En más de 20 grupos Y no ha dejado de comentar El hashtag La nota prensa de Sonora Es para participar En el regalo sorpresa Y también está participando Para los boletos Del costeño Que tenemos el día de mañana Ya está como el vendedor de cobijas Dice José Luis Ortega Jiménez José Luis No El vendedor de cobijas Como el que se para ahí Así es Es Jomendoza Puro Yaquis ¿Cómo se? Pero ¿Cómo haces? Llega Llega 5 pesos 5 pesos Ah si se lleva Se lleva esta Y no la neta No puedo imitarlo Tengo un amigo Que lo puede imitar Muy bien América Esmeralda Pero manda saludos Alejandro Un saludo Para Alejandro Velarde Que nos está viendo El día de hoy Aquí en la nota prensa De su estimado amigo Lazo Lox Un saludazo Aquí de la nota prensa De Sonora Amigo mío Para mí Para mí Para mi vieja Dice También para tu vieja Un saludo Sergio Mendoza Sergio Mendoza Luis Alberto Gil También saludos para él Alejandro Dice Móchate No hombre Mijo Amala Amala Y el otro Yudit A mí me gusta el juego Ahí le regalo Los boletos Hombre Yudit A mí tampoco A mí tampoco En lo personal A mí no me gusta Me encantan los juegos Ah no es cierto Pero pues es muy buen ambiente Muy un ambiente familiar Estoy dándole tiempo 86 personas Y llegamos a 100 Para regalarle 15 boletos Recuerden Dice de verdad Solamente Solamente voy a hacer una pregunta El primero que conteste bien la pregunta Es el que va a ganar No No estamos haciendo trampa Yo nada más compartí Para que ustedes pudieran llegar a ganar Estos boletos Américas Esmeralda Yo me los quiero ganar Saludos Hasta mexicanos Américas Ya es la tercera vez Que la veo por acá En las transmisiones Aquí de la nota prensa Saludos para América Normalicia Normalicia Velar Velázquez Ya como ayer Con las gorras Es que Norma La dinámica se las manejo yo así ¿Para qué? Para que ustedes lleven más sorpresas Para que ustedes se lleven más regalos Ayer Ayer les pedí a 150 personas Y está regalando una gorra Y los 5 boletos Nada más A mí sí me encanta Nada más Nada más Era una gorra Y los 5 boletos Les pedí 50 personas más Alejandro Velarve Me gusta ir a pistear Díselo ayer Paola Morales Un saludo para Paola Morales Que no la he visto hace rato Pero pues aquí está en la transmisión Leves O sea Así me lo fui navegando Llegamos a 250 personas ¿Qué regalé el día de ayer? Regalé una gorra Los 5 boletos para el juego Regalé un suéter Saludos para el esposo de Huitzi Acosta Regalé un suéter Y regalé 100 pesos Para el Uber Y una cubeta para el juego O sea Te ibas a ir al juego De los yaquis Ibas a irte con tu suétercito nuevo Tu gorrita nueva De los yaquis También si querías La gorrita de los yaquis Te ibas a sentar Y ya te iban a dar una cubeta Y todavía te iban a dar 100 pesos Para que te regresaras En Uber a gusto O sea La dinámica se la manejo Así para que Para que ustedes se lleven Más y más y más regalos O sea La gente No te desesperes No te desesperes Luz Fernanda Beltrán Hace mucho tiempo Que no te dirá Luz ¿Cómo has estado? Un boleto Estoy regalando 10 Si la transmisión Llega a 100 personas Estoy regalando 15 boletos Luz Empieza a compartir aquí Aparte de lo que Estoy regalando En boletos Son Vendrían siendo La El premio en efectivo Que tenemos También para toda la gente Que comparten Más de 20 grupos Ya llegamos a la 100 personas Pero no tiene que bajar Llegamos a la 100 personas Pero no tiene que bajar Ya bajó otra vez Ya bajó Bajó Vamos vamos Ya faltan 7 Aparte de eso Aparte de eso Aquí en la nota Tenemos dinero en efectivo Tenemos los regalos Que viene siendo El regalo sorpresa Y los boletos Para el costeño Faltan 10 Tienen que comentar El hashtag La nota prensa de Sonora Para poder participar En el regalo sorpresa Y en los boletos Que tenemos para el costeño Ahí está 100 José Luis Ortega Todo bien chulo No padre O sea Estamos hablando Decentemente Pues yo nomás Estoy rayado Pero pues Eso es por gusto propio Así como lo estamos diciendo Del dinero en efectivo Que tenemos También Para ustedes De aquí de parte La nota prensa de Sonora Es para las personas Que compartieron En más de 20 grupos Aparte de los 20 grupos No han dejado de comentar Así que plebes Ustedes dicen Le gana Son 15 boletos Si llegamos a 100 personas Y no baja Si llego a 150 personas Le regalo 20 A ver que les parece eso Aparte de eso Tenemos el dinero en efectivo Aparte del dinero en efectivo Alejandro Albarán Saludos también para el Que preguntaras Me están diciendo Pues la pregunta es sorpresa Porque si pregunto Y me responden Tú vas a tener que terminar La transmisión aquí Y pues no se van a poder Llevar más boletos No se van a poder llevar Lo que viene siendo El dinero en efectivo O sea Yo les estoy dando oportunidad Viviana dice que se arranca Para Navajo Viviana pues aquí te esperamos Si eres la ganadora Aquí tengo los boletos Son para cualquier día Del Súbele el billete También Nijo Lo del dinero en efectivo Es sorpresa Yo no les puedo decir Ah plebes Les voy a regalar Tanto ¿Por qué? Porque no le van a echar Tantas ganas O sea es sorpresa Pero Pero pues a lo mejor Y son dólares No les voy a decir No les voy a decir Si son pesos O son dólares ¿Por qué? Porque aquí en la nota prensa Tenemos muchas sorpresas Para ustedes Muchas Muchas sorpresas ¿Por qué no divide los boletos? Judith Avila Porque Pues a ver Saludos Quiero que me comenten Si quieren que dividamos Los boletos en dos O sea El primero que me conteste bien Y el segundo Van a ser los ganadores Así es Cinco en cinco No sé Comentenme ustedes eso José Luis Ortega Jiménez Con cinco mil Para la bola Dice Paro bola Dice Ah paro bola Con cinco mil Hombre Mijo Con cinco mil Pues yo también paro bola Que no Judith Avila Acá está La nota prensa sonora Ornelas Iván Dice que está bien Lo que estamos comentando Que dividamos los boletos Pero La dinámica La tenía así De cien personas No No Volvió a bajar De las cien personas Tienen que mantenerse En las cien personas Para estar participando Son quince boletos Quince boletos Que estoy manejándolo así ¿Por qué? Para que se lo lleven Para que se lleven A toda tu familia Para que te lleves A todo el barrio Si quieres llevarte A todo el barrio Plebes Recuerden que tengo Dinero en efectivo Tengo muchos premios Pero me está bajando La transmisión ¿Qué está pasando Con ustedes? No le estoy echando ganas No le estoy echando ganas A mi trabajo Es algo Es algo Es algo muy triste Plebes Ver cómo baja la transmisión Si yo le estoy echando Tantas ganas Dale, dale Tengo muchos Muchos premios Para ustedes Y no No se están quedando Aquí conmigo ¿Qué está pasando? Plebes ¿Qué está pasando? Alejandro Sazueta También dice Que estaría bien Plebes Son muchos los boletos Que tengo aquí Ustedes toman La última decisión Ustedes toman La última decisión Yo no puedo Yo no puedo Decir Ah, esto ¿Por qué? Porque ustedes son Los que nos hacen A nosotros Aquí en la nota Prensa de Sonora Ya bajó 68 Así es Regina Está bajando la transmisión Y yo le estoy echando Todas, todas las ganas Del mundo ¿Qué está pasando? Ya sé Ya sé José Luis Es que no sé Qué está pasando Ya lo compartí Yo también Ya lo compartí Daniel Aguilar Un saludo para Daniel Aguilar Hola, ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no te veo Desde que me invitaste El sábado Al norteño Pero no pude ir Porque pues me fui Con mi compadre Y ya no me contestaste Órale pues Plebes Ánimo raza Ánimo Yo le estoy echando ganas ¿Por qué? Porque tengo Bastantes boletos Que regalar el día de hoy No baje raza Que no baje No tiene que bajar No tiene que bajar La transmisión Que se mantengan 100 Y yo voy a regalar 15 Yo voy a regalar 15 boletos Regina me está diciendo Que regales los primeros 5 Juan Lupe Álvarez ¿Cuál es la dinámica? La dinámica Ok Les vuelvo a repartir la dinámica Para ganarte el dinero En efectivo Que tenemos aquí Tienes que compartir En más de 20 grupos Aparte no tienes que dejar De No tienes que dejar De comentar No tienes que dejar De comentar Para llegar A ganar El El regalo sorpresa Que tenemos Aparte de eso Los boletos Del costeño Tienes que comentar Aquí El hashtag La nota prensa De sonora Y para ganarte Los boletos Los boletos De los yaquis Es solamente Una pregunta Que tienes que contestar Bien El primero Que me conteste La pregunta Bien Le voy a regalar Lo que vienen siendo 5 boletos Aquí la gente Me lo está pidiendo Que los dividan Los regalo los 5 De nada Los regalo los 5 Ya están en 65 Para animar a la raza Voy a regalarle 5 boletos Les voy a hacer La siguiente pregunta ¿Qué pregunta? Espérate Oh el suspenso Tan 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 A ver Ya compartí Que tengo tatuado En la mano Que tengo tatuado En la mano Porque ya lo Ya lo Ya lo han visto Ya lo han visto Ufa Fufa Fufa A ver Que tengo tatuado En la mano Y les voy a regalar 5 boletos Porque pues Pues si me ven Si me han visto O sea Yo enseño todo el tiempo Una brújula Y El verdadero nombre De la brújula Quiero El verdadero nombre De la brújula Quiero Y les voy a regalar Un trapasueño Un trapasueño Alio que era No Un ojo No No es un ojo No es un ojo Quiero el verdadero nombre De lo que Un reloj Tampoco es un reloj Le fue un fire Ya Así ¿Por qué? Porque yo ya duré Buen rato Enseñándole Una brújula Ya está Es una brújula Es de Yanira Torres No se llama brújula Lo que yo tengo Tatuado Pablo Pablo Tuvo la razón Pero no es el ganador Porque no me está diciendo Tu esqueleto Tu esqueleto No No es mi esqueleto No es mi esqueleto Un trapasueño Me vuelven a decir No es un trapasueño Son 5 boletos Por el primero que me diga Por el primero que me diga Una de esta de barco El verdadero nombre El tatuaje que yo tengo En la mano Ahí está Un albur o sin albur No sin albur ¿Qué pasó? Volante de barco No es un volante de barco Tiene un nombre Tiene un nombre Rosa de los vientos Ahí está Santiago Marquez Es el ganador De los 5 boletos Primeros que estamos regalando Aquí en la nota prensa de Sonora Les muestro Se llama Rosa de los vientos Es una brújula Así es Pero el verdadero nombre Es Rosa de los vientos Santiago Santiago por favor Repórtate aquí Vía inbox Para ponernos de acuerdo Con los 5 boletos Que te acabo de regalar Porque tú fuiste el ganador De los primeros 5 boletos Me quedan 5 boletos Por regalarles Porque yo como se los prometí Yo como se los prometí Si llegaba a 50 personas Iba a regalar 10 boletos Ustedes me pidieron Que dividiera los boletos Se los estoy dividiendo Pero pues yo quería regalarle Todos los boletos A una sola persona Pero pues como Aquí le estoy echando Tantas ganas Y ustedes no se miran Como que Ah plebes Pues así como Así como pues José Luis Ortega Ya Ya te ganaron El ganador De los primeros 5 boletos Lo vuelvo a repetir Es Santiago A.Márquez Me quedan 5 boletos Por regalar Si la transmisión Llega a 100 personas Voy a regalar 10 boletos Hierro Hierro plebes Hierro Empiecen a compartir Así que la transmisión No baje Ya sabía Pero voy por el dinero Es todo José Luis Les vuelvo a repetir El dinero El dinero del efectivo Que tenemos También en regalo Que sirve Tienen que compartir Tienen que compartir Silva Puedo silbar De mucha manera Ah brújula Silva Dice Brújula Silva No No ya Es rosa de los vientos Se llama Rosa de los vientos Se llama Rosa de los vientos Da los otros Quieren que demos los otros No Aquí ya los Voy a dar los otros 5 Y quiero que llegue La transmisión A 100 personas Para regalarles 10 Para dividirselo Así como ustedes Me lo están pidiendo Se los voy a dividir 5 y 5 ¿Para cuándo es la lana? ¿Qué les parece? Para ahora mismo Es lo del dinero plebes Ya saben Ya saben Tienen que compartir En más de 20 grupos Para poderles regalar Dinero en efectivo Que tenemos aquí La nota prensa Igual el hashtag La nota prensa Sonora Están participando Por el regalo Sorpresa de la transmisión Igual los boletos Para el costeño El día de mañana En el En el Ah hasta en el Teatro Alisson Se me fue el nombre plebes Ahí te hablan con Pirri Dice Espinosa Lara ¿Dónde paso por ellos canal? Pues estoy en Siobregón No Si estás aquí en Obregón Ahorita mismo Me encuentro En la parte trasera Del De las oficinas Del Palacio De gobierno aquí Por la calle Sinaloa Vendría siendo Sinaloa Haz de cuenta Antesito llegar A Omapaz Aquí estoy ahorita Aquí estamos parados ¿Cuánto tiempo llegas? Dime Y aquí estamos Para darte tus 5 boletos Y que salgas en la transmisión Para que vean que Todo lo que estamos haciendo Es totalmente real Es totalmente real Todo lo que estamos haciendo Plebes No crean que Ah este dato Me está haciendo mentiras Claro que no Tengo los boletos en la mano No les enseño El dinero en efectivo ¿Por qué? Porque van a saber cuánto es Y esto es sorpresa El dinero en efectivo Tampoco les voy a decir Si son dólares O son pesos mexicanos Pero está bastante atractivo El día de hoy Y también lo que vendría siendo El regalo sorpresa El regalo sorpresa Lo tenemos en la parte de atrás Allá Y los boletos del costeño Ahorita vamos a ir a recogerlos Pero ya están participando Para los boletos del costeño Comparte Todo lo que hacemos aquí En la nota prensa Es totalmente real Plebes Aquí tengo los boletos Lorena Esquivel ¿Cómo has estado Amiga mía? ¿Cómo has estado Lorena? Ya te le ganaste Plebes La Lorena Tiene unos ojos Muy bonitos Nomás Y luego acosa Los del Uber Si eres Uber Ponte cuidado Con Lorena Porque te va a acosar En el camino Yadira Torres La nota prensa De Sonora Así es Alejandro Yo también La vez pasada Hice lo mismo Y me bloquearon Y ya no puedo compartir Santiago Márquez En 20 minutos llego Ok ¿Cuánto tiempo Vamos a estar aquí? Apúrale Porque no sabemos El tiempo La verdad Santiago Yo no sé el tiempo La verdad Yo no sé el tiempo Ahorita el director General aquí De la nota prensa Vio Mar Castro Que es el que trae Todas las promociones Aquí Pero es que Acabo de bajar Acabo de bajar aquí Perdón ¿Cuánto tiempo Tiene la transmisión? Unos 5 minutos Que estamos aquí parados 10 No sé cuánto tengamos Pero Si aquí no baja De 100 Si aquí sube A 100 personas Voy a regalarle 10 boletos Plebes 10 boletos ¿Cómo? ¿Cómo están participando? Pues no tienen que dejar De comentar aquí No tienen que dejar De comentar Tienen que comentar Hashtag La nota prensa En Sonora Para poder participar Por el premio sorpresa Que tenemos aquí Y al igual Del premio sorpresa Tenemos lo que vienen Siendo los boletos Para el costeño El día de mañana En el teatro De Lidson Aparte de eso ¿Quieres participar Para el dinero en efectivo? Tienes que compartir Tienes que compartir Y tienes que estar aquí Compartido en demasiado Dice Acosta Escareño Muy bien Muy bien Estás participando ya Para lo que viene siendo El dinero en efectivo Está muy muy atractivo Plebes Está muy atractivo ¿Qué está pasando? Yo le regalé 5 boletos Plebes A Texas Yo le regalé 5 boletos Y no veo No veo Que suba Alejandro Sazueta No ganamos nada Alejandro Les estoy haciendo Una pregunta Tan sencilla Tan sencilla O sea Si me estás viendo Me estás poniendo atención ¿Verdad? O sea Pregunté ahorita ¿Qué tenía Tatuado en la mano? Se llama Rosa de los vientos Ese era el nombre correcto Ah Lorena Merezco uno Lorena Te voy a guardar uno Para que vayas ¿Qué te parece? Plebes 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 Ocupo Ocupo aquí Ocupo aquí ¿Qué? Se ponen las pilas Empezan a compartir Quiero regalarles 10 boletos Porque ya se fueron 5 Ya se fueron 5 boletos Quiero regalar 10 ahora Quiero regalar 10 Quiero regalar 10 boletos Aquí ya me dejaron Solo ¿Qué voy a hacer? Yo solo Solo Solín Solito La nota prensa Regina A ver Lorena ¿Qué nos está diciendo El dinero mío? ¿Por qué le van? Ay Lorena Lorena Te ocupo Junto con la Kari Para que lo recuerdes Vamos a grabar eso Plebes Plebes La Lorena Me duele una cena Ay no Qué triste Me duele el corazón Plebes No se ponen las pilas Yo como me voy a poner las pilas Aquí yo me estoy poniendo las pilas Estoy regalándoles Muchas cosas Muchos premios Que tengo aquí En la nota prensa de Sonora Los van a bloquear Por tu culpa Ya me bloquearon A mí también Por ayudarlos Yo los estoy ayudando Ya se me va a quemar la comida De una vez Yo quiero regalarles Diez Porque ya regalé cinco Marta Leticia ¿En dónde están? Me pregunta Pues acá andamos En las calles de Ciudad Abregón Estamos en las calles de Ciudad Abregón Yo estoy regalándoles los boletos Estoy regalando muchas muchas cosas Para ustedes Ya se llevaron cinco boletos Ya se llevaron cinco boletos Y Quiero regalar diez ahora No quiero regalarle cinco otra vez Quiero regalar diez ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues poniéndose las pilas a ustedes No pueden dejar de comentar La transmisión tiene que llegar a cien personas Y al parecer No está llegando Está yéndose la gente No sé por qué Si yo tengo premios reales Yo tengo premios reales Voy a tener que seguir compartiendo Yo aquí Voy a compartirlo en mis redes sociales Porque pues ustedes Ustedes al parecer No más no No más no ¿Cómo? Yo tengo tantos premios para ustedes ¿Cómo lo voy a hacer para que se los ganen? ¿Cómo lo voy a hacer para que se los ganen? Pues tiene que llegar aquí a cien personas Cien personas Aquí Aquí más o menos Ahí están las cien personas Quiero cien personas aquí Y se van a regalar Diez boletos para el BASE El día de hoy El día de hoy Los voy a regalar Perdón Es para el día 30 de noviembre El primero de diciembre Y el segundo de diciembre Ya casi se acerca Navidad Ya casi se acerca Navidad Se miran todas esas fiestas Las posadas También tenemos dinero en efectivo Para ustedes Para toda la gente que está compartiendo Que está compartiendo Perdón Para toda la gente que está compartiendo Tenemos dinero en efectivo Para la gente que está comentando Hashtag La nota prensa de Sonora Están participando Para el regalo sorpresa Y Lorena El video es sorpresa También Tú sabes de qué trata el video Este Estamos El hashtag La nota prensa de Sonora Es una sorpresa Y al igual Están participando Para lo que viene siendo El El boleto Los boletos Mejor dicho Para el costeño Para el costeño Que va a estar el día de mañana Aquí en el teatro de Lidson El costeño José Díaz Arriba las águilas De Mexicali Recuerdenlo Recuerdenlo Un saludo para José Díaz Que le va a ir Las águilas de Mexicali Recuerdenlo Todas Todas Te falta una de cal Me dicen Aquí está mi de cal Miren la que guapa Ahí nomás Le desocupo Ocupo 100 personas Yo aquí arriba Cómo les voy a regalar Tantas cosas Que tengo yo aquí Si las 100 personas No llegan Miren los boletos Pues Pues junto conmigo Lorena ¿Qué pasó? Pues Para que veas Mira aquí tu estimado Migo El azul blog Te quiere llevar Con ella Lorena Te vamos a llevar de can Te falta una de can Pues aquí tengo mi de can Daniel Aguilar Daniel Aguilar La nota prensa Suena muy bien Daniela Muy bien José Luis Te prometo Te prometo Que en Próximas transmisiones Voy a tratar de Traer una de can Voy a tratar de Traer una de can ¿Qué te parece? A Costas Cariño A un guiño A Y A Regálame Para poder Regalarle los boletos Yo quiero 100 personas Porque yo no quiero Regalar 5 boletos Ya regalé 5 boletos Que este chile Dice José Luis Va a estar Bastante Bastante bien Bastante bien Va a estar Pero yo quiero aquí Yo quiero aquí Que llegue a 100 personas Para poderle regalar 10 boletos Plebes Me dijeron que los Dividiera los boletos Ya los dividí Ya los dividí Malamente lo hice ¿Por qué? Porque me bajaron No llegaron Las 100 personas Así que ya no los voy a dividir Voy a regalar los 10 boletos A una sola persona Salud Ah Muchos recuerdos Bonitos de Hermosillo Dice aquí José Díaz Alfonso Fonseca Compadre Mi compadre Aquí está la transmisión Compadre Estoy regalando boletos Para el BASE Chécatelo nada más Chécatelo Punto com Aquí estamos El Mayus Y Yaquis De Ciudad Obregón El día 30 de noviembre Y el primero Y el segundo de diciembre Los boletos Son para cualquier día Del juego Para cualquier día Del juego Tengo boletos Aquí Quiero que la transmisión Llegue Ay no No te rías De ese becal No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero que llegue La transmisión Quiero que llegue La transmisión A 100 personas Para regalar 10 boletos ¿Dónde más? ¿Dónde más? Miren Tengo dinero en efectivo Para toda la gente Que está compartiendo Bájate del carro Dice Regina No Los boletos Es para toda la gente Que nos está viendo Regina Porque imagínate Que me pongan Ah Señor Comparte una transmisión Aquí Y le voy a regalar Dos boletos Ah no Pues me voy a acabar Los boletos ¿Y qué voy a regalarles A ustedes? Pues nada O sea Aquí tengo los boletos Ustedes son los que van a Hacer que llegue aquí A 100 personas Compartiendo Es más Si estás compartiendo Estás participando Para el dinero en efectivo Que tenemos Ya les dije Es sorpresa No les voy a decir No les voy a decir cuánto es Son dólares Muy probablemente Son pesos mexicanos Muy probablemente Pero está Está bastante bien Imagínate Llevarte los boletos Imagínate que De repente Te llega un mensaje Vía inbox Y te digamos Señor Usted ha sido el ganador De la rifa Del dinero en efectivo De parte de la nota prensa Imagínate nada más Boletos Te vas Te ganaste el dinero en efectivo Vaya usted señor Se va a poner una buena En el estadio Que no se imagina Alejandro Palacios Dice arriba Los Mayos Arriba Ciudad Obregón También como no Aquí está Para el juego De Mayos Y Yaquis Aquí en casa En Ciudad Obregón ¿Cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo le voy a hacer yo? Si ustedes no se ponen las pilas Aquí tengo los boletos En mano No veo No veo Que estén llegando aquí A ver Señora Señor No se molesten Ni por sus tortillas Yo se las traigo Todos los días Leves Ah bien Lo comparto Con mis amigos Y lo están viendo Dice aquí Acosta Escareño Leves La transmisión Está bajando Nada más Puedo regalarles Cinco boletos Y yo no quiero hacer eso Yo no quiero hacer eso Yo quiero regalarles Diez boletos Perdón Ay no Elisabeth Lo compartí Muy bien Elisabeth Muy bien Así ya podemos regalar Diez boletos Pero cupo que llegue a cien personas Yo no me voy a poner las pilas Y ustedes no se ponen las pilas Son diez personas Las que quiero aquí Diez, cien personas Las que quiero aquí Que me estén viendo Y voy a regalar diez boletos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos manejando así? ¿Por qué? Pues Pues porque no me están viendo No me están viendo Aquí yo quiero tener cien personas Que me estén viendo Va a regalar diez boletos Ya regala los que deben irme al bebé Y dice Ay no Lorena Lorena Tengo un boleto para ti Pero es sorpresa No le digas a nadie Un gaso Ya lo dije Yo quiero boletos Plebes Estoy regalando Estoy regalando los boletos Ya ves Mira Alejandro Palacios José Luis A ver José Luis Está vendiendo una Ford Ranger 85 De seis cilindros Ha gastado mucha gasolina Motor 2.9 No hombre Gasta como loca En 25 pesos Porque aquí hice 25 Es un ofertado 25 pesos Te van a hacer Lo de la Profeco Cuando se equivoquen Los de las pantallas Y eso Quiero ir al Beis Con la Cari Pues Lorena Tú estás participando también Hoy te voy a hacer una pregunta Ya no voy a hacer una pregunta Que si que tengo rayado Yo Quiero al costeño y al Beis Pues yo quisiera ir también al Beis Al costeño si voy a ir mañana Vamos a tener ahí Una transmisión con el costeño en vivo Vamos a decir Sin censura Ya no voy a estar cuidando Lo que viene siendo mi léxico Así que Espérense Espérense Esa transmisión también Quiero que estén pendientes Esa transmisión ¿Por qué? Porque con el costeño Vamos a decir Santa Tarugada Eres malo ¿Cómo voy a ser malo yo? Estoy regalando boletos Estoy esperando al que Se los ganó Aquí porque le dijimos Dónde estábamos Aparte de eso Aparte de eso Tenemos regalos sorpresas Para toda la gente Boletos, regalos, dinero Así es Tenemos boletos Tenemos regalos sorpresas Y tenemos dinero en efectivo Para toda la gente Que está compartiendo Para toda la gente Que está compartiendo No ha dejado de comentar Tenemos dinero en efectivo Lorena No sé decir Tarugada De todos modos No hombre Lorena Imagínate yo Con un comediante real No hombre Lorena Sería algo estupendo Estupendo sería Alejandro Posazos Compartido Jiji Jadis Jiji 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 Jadis Compartido Plebes Plebes Nada más Y nada menos Que aquí en la luta Prensa Sonada Tenemos tantos regalos Para ustedes Recuerden Activar las notificaciones Recuerden Activar las notificaciones Para que se lleven Las sorpresas Todas las transmisiones Tienen regalo Aquí Se va a hacer O no se va a hacer Se tiene que hacer ¿Cómo no? Aquí quiero 100 personas 100 personas Quiero Para poder regalarle Los boletos Porque ya me hicieron Dividirlos Dinero Dicen Dinero Sofía Araujo Claro que tenemos dinero Para toda la gente Que está compartiendo Isabel Hernández Ya nos llovió Esperando Alfonso Ya compartí Compadre Ya estás participando Para el dinero En efectivo Que tenemos aquí Ya gané No Compadre Puede ser una pregunta Para los boletos Que ya no voy a regalar De 5 en 5 Voy a regalarle Los 10 Cuando llegue aquí A 100 personas Alejandro Palacio Yo quiero dinero Es que no sube Ni a 60 Cuento una charra El video este No dice sin censura Si no pudiera contar Lo que yo quisiera Pudiera decir Como yo hablo Las cosas Pero estamos con censura Estamos trabajando bien Así que A ver Marta Lugo ¿Qué pasó? Marta Lugo Estoy regalando boletos Para el veis Estoy regalando dinero En efectivo Estoy regalando Muchas, muchas cosas Tenemos un regalo Sorpresa También para toda la gente Que está comentando Hashtags La nota prensa De Sonora Pero ni cerramos Compartido Te conté un chiste No, no Bueno pues Era una vez Un pollito Que respiraba por los pies Un día Piso un charco Y se hubo Que salaba ¿Qué pasó Marta Lugo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo Los voy a regalar? ¿Para cuándo? ¿Aquí? Diga 100 personas A su blog Así es Yo soy a su blog ¿Qué pasó Marta Lugo? ¿Qué está pasando? Por tu cabeza Aquí estamos Saludándote ¿Dónde están? Yo quiero boletos Dice Francisco Francisco Los boletos Los voy a regalar Cuando llegue aquí A 100 personas Cuando llegue aquí A 100 personas Voy a regalar 10 boletos Tengo 5 para regalar Pero yo quiero regalar 10 Yo quiero regalar 10 Ya no voy a dividirlos ¿Por qué? Porque les hice caso Y se fue la gente Se fue la gente Si tengo bastantes premios Para ustedes ¿Cómo se me van a ir De la transmisión? Regina Que feo chiste Dice No pues Es que yo no Yo soy malísimo Yo soy bueno Para decir tal Abogada No más O sea Pero yo no soy malo Para contar chistes Imagínate O sea Quieren saber A ver Quieren saber Ustedes Cómo diferenciar A un hombre En un supermercado Cuando es soltero Cuando tiene esposa Y cuando va con la amante ¿Ustedes saben diferenciarlo? A ver Díganme Coméntenme ¿Quieren que les diga La gran diferencia Entre esas tres personas Siendo hombre? Compa Voy al Water Blue Dice aquí José Luis Ve regalando Premio por premio Ahorita Los voy a decir Todos los premios Marta Lugo Ya compartí El noticiero Noticiero Boleto de avión Leves Yo estoy regalando Los boletos Porque yo me los pudiera quedar Y irme con mis amigos Pero yo se los estoy regalando Ustedes porque el día viernes Nos vamos a ir A la Ciudad de México Salud a esta sonorita Nora Medina Nora Medina Salud a esta sonorita A toda la raza de allá A toda la raza Y en especial A Nora Medina Que nos está comentando Salud a esta sonorita sonora La cartera Todos los boletos ¿Quieren please? Quiero más gente Por cada 50 personas más Que nos estén viendo Voy a regalar 5 boletos más Tengo bastantes Tengo suficientes Ahorita me puedo hacer Como que Ah Bambino Bambino ¿Qué onda mi Antonio López López? Yo también compartí Dice El premio del dinero en efectivo Y eso ahorita Lo vamos a hacer Con el sorteo De la aplicación Aquí No me acuerdo Como se llama Boletín O algo así se llama Ese es el sorteo Que vamos a hacer aquí Ya van 5 Dice Alejandro Sazueta Si ya van 5 personas Que ya van 5 boletos Ya van 5 boletos Que regalé Por cada 50 personas Así como se los dije Ocupo que llegue aquí A 100 personas 100 personas Que me estén viendo Voy a regalar 10 boletos No quiero regalar 5 Quiero regalar 10 Así que quiero 100 personas Aquí arriba Y voy a regalar 10 boletos Para el BASE ¿De qué partido Estamos hablando? Bueno ¿De qué juego? Estamos hablando Del juego Dice que ya está aquí Santiago Santiago ya Vengo por los boletos Que carro traen En un carro negro Estamos aquí Luego nos vas a diferenciar Amigo mío Estamos aquí En la calle Sinaloa Atrás todavía Estamos atrás En el palacio Para que vean A ver Marta luego Me está preguntando Que le diga ¿Cuál es la diferencia Entre un hombre soltero Un hombre casado Y uno que lleva La amante Al supermercado Bueno pues El casado El casado Como ustedes ya saben Pues lleva a la esposa Lleva a los hijos Y para que no quepa Tanto demandado En el carrito ¿Qué es lo que va a hacer? Sube al niño Así es Subimos al niño En la parte Delantera del carrito Para que quepa Menos mandado Muy bien Aparte de eso Pues ya saben Que la mayoría De las parejas Nos la llevamos discutiendo Pues la mujer ¿Para qué quiere ser Tu mujer? Pues Que yo no veo Mira ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres papel higiénico Con doble hoja? La mujer con abujosa sonora Si nada más tienes uno Para limpiarte O sea Son muchas cosas Las que le dice Pleito Gua 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 La diferencia La diferencia entre El casado Y el soltero Es que el soltero No lleva un carrito Lleva lo que vendría siendo Una canastita Una canastita En la cual Lo único que compra Es licor Y condones Se podrían decir Condones Es lo único que necesita Una persona soltera Y es que Lleva al amante Al supermercado Pues el amante Se va Muy fácil Muy fácil De distinguir Muy fácil De distinguir ¿Por qué? Porque va en ropa deportiva Así Va en ropa deportiva Lleva unas gafas Antonio dice Ya Yo quiero uno Voy para allá No puedo Hasta que llegue A 100 personas Porque yo quiero Regalar 10 boletos Antonio Así Así como me están Escuchando Quiero regalar 10 No 5 Ahorita va a venir El acreedor Aquí del ganador De los primeros 5 boletos Que yo regalé ¿Por qué? Porque ustedes Me pidieron Que los dividiera Yo los dividí Y la transmisión cayó O sea Yo quería regalar Más cosas También tengo Los boletos También tengo El dinero en efectivo Para toda la gente Que está compartiendo También tengo El hashtag La nota prensa De Sonora Para que participe Por el regalo sorpresa Aparte del regalo sorpresa Tenemos los boletos Para el costeño Que vamos a regalar También a toda esa gente Que está comentando El hashtag La nota prensa Cambian dos llantas nuevas Por una vieja Dice José Luis También está vendiendo Un carro 25 pesos Para que lo recuerden Ahí 25 pesos Quería por el carro José Luis Dijo Estamos esperando Aquí al muchacho Que va a venir Por los primeros 5 boletos Aquí donde estamos Nosotros Les estaba comentando El que lleva La manta Del supermercado Pues va en ropa deportiva Llega a gafas Y lleva una gorra Hasta aquí Para que Para que ni con las gafas Se pueda entrar el sol Y le miren el rostro Por completo Aparte de eso Pues Es muy fácil De identificar Porque va A una distancia De como un metro y medio Hacia lo que vendría Siendo su amante Su amante Va en el carrito Un amante Muy bastante bonito Una persona Bastante bonita Y lo único Que se nota Es cuando Riega A la parte De Lo que vendría Siendo la ropa Interior La mujer Nada más Le muestra Las cosas Y el amante Le dice Con hartas señas Como si fuera El coach Como si fuera No sé Cómo decirle O sea El Se identifica Rápido Aquí llegó Plebes Plebes El primer ganador De los boletos Uno Pregúntale Si trae identificación De la cual no es Tres Me pote la foto Ahí sale Cuatro Cinco ¿Le puedes decir tu nombre Aquí a la gente? Santiago Alexis Marquez Ahí está Plebes Él fue el ganador El primer ganador De los cinco boletos Que tenemos aquí En la nota prensa En Solana Ahí está Plebes Disfruta el juego No sé bien de compartir Plebes Es muy fácil ganar La nota prensa Si cumple Aquí están los cinco boletos Ánimo Ahí está Plebes Para que vean Que si ganamos aquí Si cumple Si cumple el de la nota Y él Si fue un ganador Para que sigan compartiendo Sale carnet Para que sigan compartiendo Plebes Sigan compartiendo La transmisión Para que se lleven El dinero en efectivo Ahí ya vieron Que regalamos Los cinco boletos Ustedes Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Yo dije Yo dije Que iba a regalar Cinco Cinco y cinco La transmisión Ya nos Ya sube Y se baja Los datos No sube Ya baja Sube Plebes Ocupo cien personas Cien personas Vamos Para regalar diez Voy a regalar diez Ahora no voy a regalar Cinco Voy a regalar diez Alejandro Palacios Que bien Esta es la nota prensa Acosta caeño El puntito no vale No el puntito no vale El puntito ese Mi total no vale Ocupo Plebes Ocupo que Me sigan compartiendo Ocupo que la transmisión Llega a cien personas Y voy a regalar diez boletos Para que me estoy regalando Los diez boletos Ahí está Mayos contra los Jackies Mayos contra los Jackies El día Treinta de noviembre El primero Y el segundo De diciembre Son para los juegos Esos plebes Hoy te voy a hacerles Una pregunta Es solamente una pregunta Para el dinero En efectivo Es nada más Compartir Y seguir comentando Aquí Seguir comentando Todo Todo Y para lo que viene siendo El regalo Sorpresa Y los boletos Para el costeño Que va a estar El día de mañana En el teatro De Lidson A las ocho Única función A las ocho De la noche Va a estar Lo que viene siendo Los de la Hashtag La nota prensa sonora Ellos son los que están Participando Para el regalo Sorpresa Y para la Lo del costeño Para los boletos Del costeño También Yo no quiero regalar Cinco plebes Quiero regalar Diez Diez Ya me dio hasta calor Plebes Ya me dio hasta calor Vamos Ya lo convencí Que regalara cinco Vamos Tiene cien Compartan Así es Compartan Son cincuenta personas Que me están viendo Si las cincuenta personas Que me están viendo Comparten en diez grupos Vamos a llegar a más gente Y así como va a subir Así voy a empezar a regalar boletos Cada cincuenta personas más Voy a regalar Voy a regalar Cinco boletos más Titiana Gerardo El 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 Daniel Aguilar Ya a su blog Dani Yo quiero regalar más cosas Pues por eso les estoy dando más tiempo Quiero regalar más cosas Por eso es que les estoy dando más Y más tiempo Para que suba Ya hombre Ya rifalos Dice Marta Lugo Marta Yo voy a rifalos Hasta que lleguen A cien personas Es solamente una pregunta Lo que voy a hacer Y el primero La persona que Conteste bien la pregunta Le voy a regalar Los diez boletos Pues se está bajando Porque ustedes quieren Si siguieran compartiendo Si compartieran Todas las personas Que nos están viendo Pues yo estuviera regalando Más cosas Más cosas Tengo muchos Muchos premios Para ustedes Entre más gente nos miren Más cosas voy a regalar El día de ayer El día de ayer Se lo repito Llegamos a doscientos Cincuenta personas Yo empecé regalando Cinco boletos Cinco boletos De estos Empecé regalando yo Si subía la transmisión A cien personas Regalaba lo que viene siendo Los cinco boletos Cinco boletos más Y regalaba Una gorra original De parte de Gorra Salamos Una gorra New Era original Cuando estuvimos Allí en Gorra Salamos Subió Subió Pero si subía Ciento cincuenta Vamos a regalar Un suéter La gorra Y los cinco boletos Llegamos al objetivo De las ciento cincuenta personas Llegamos hasta Doscientos cincuenta personas ¿Y qué regalé? Se están preguntando Ok Regalé los cinco boletos Regalé el suéter original La gorra Michelanés Algo así se llama La marca No recuerdo Es de las gorras Regalé una gorra New Era Original Regalé una cubeta Una cubeta Para que te fueras A sentar A ver el beige Tomando a gusto Y regalé Cien pesos Cien pesos Para el Uber Regina dice Si eres hombre No te aferres A los cien Las aferradas Somos las mujeres Pues aquí Mi compañera No Pues aquí Nos están pidiendo Eso Nos están pidiendo Eso ¿Por qué? Porque yo tengo Bastante premios Bastante premios Para ustedes Ahí están Plebes Yo ya compartí Yo ya les ayudé Yo ya les ayudé Yo sé que las aferradas Son las mujeres Pero Yo quiero regalarles Muchas cosas ¿Por qué? Porque tenemos Muchos Muchos premios Para ustedes ¿Cómo me está dando Calor Plebes? Aquí la neta Y ustedes no se ponen Las pilas Yo ya me quiero ir Yo me quiero bajar Del carro Tomarme una sodita Un refresco Pero pues no me puedo ir Si aquí no llega Cien personas Si no regalo Los boletos Que tengo aquí Natalia Beltrán Un saludo para Natalia Beltrán Que nos está viendo José Luis Ortega Ha estado Desde el principio En la transmisión José Luis Ortega Jiménez Plebes Plebes Estoy viendo Estoy viendo Que aquí no No se están poniendo Las pilas No se están poniendo Las pilas Ahorita regale los 5 boletos Al muchacho Que fue el primer ganador Porque ustedes Me lo pidieron Así que dividiera Ya no voy a dividir Ya no voy a dividir Los boletos Quiero regalar 10 boletos Y se tiene que llegar A 100 personas Aparte de los boletos Los vuelvo a repetir Estoy regalando Dinero en efectivo Para toda la gente Que nos está viendo Que está compartiendo Y que está comentando Estoy regalando Dinero en efectivo Todos los que están Compartiendo Y están comentando Están participando Si no los regalas Va a seguir bajando No Lo que pasó ahorita Lo que pasó ahorita Es que regalé Los primeros 5 boletos Y la transmisión cayó Vea Servando Servando Castro Saludos Ahí estamos Ya salí del mercado Dice Sí Ya en el mercado Profe Servando Ya regalamos Clemente Aquí está Clemente Yo quiero Yo quiero ganarme El premio Pledes Yo quiero regalarles El premio Pero la transmisión Va a tomar posesión Andrés Manuel Y todavía nos hace la rifa Allá vamos a andar Allá vamos a andar De hecho El día viernes Nos vamos a ir Para allá Para el DF A transmitir en vivo Para ustedes Para que estén pendientes Aquí en la nota Prensa de Sonora Vamos a ir para allá Nos vamos al DF Con los Chilangos Por eso estoy regalando Los boletos Porque no voy a poder Ir yo al juego No voy a poder Ir yo al juego Y voy a tener que regalar Los boletos Para que ustedes vayan Y disfruten del juego Del juego Que va a ser aquí En Ciudad Obregón Estamos para regalarles eso Yo quiero dinero Para el regalo Del cumple Soy Diana Rodríguez Dice Diana Rodríguez Yo quiero ganar Dice Natalia Beltrán Saludos para Andrés Castro Natalia Beltrán ¿Qué quieres ganar? El dinero El regalo El regalo sorpresa Los boletos Para el costeño O los boletos Para los Jackies De Ciudad Obregón ¿Por qué? Porque tengo Esos cuatro premios El día de hoy Tengo esos cuatro premios Solamente estoy pidiendo Que llegue aquí A 100 personas Para empezar a regalar Lo que viene siendo Esto Héctor Palomares Saludos para Héctor Palomares Aquí que nos está pidiendo Que los saludemos Estamos aquí En la nota prensa En Sonora Donde quiera que te escas Vamos a estar en México Oh, qué quiere Natalia Lamentamos no poder Que acompañarte En tu cumple Pero vamos a estar En el DF Allá en la Ciudad de México Transmitiendo para ustedes Ya he estado compartiendo En grupos Dice Natalia Muy bien Natalia Yo ocupo aquí A 100 personas Aquí en esta parte Ya no les voy a preguntar Que tengo rayado Porque ahorita Dice esa pregunta Pero aquí quiero 100 personas John Para poderles regalar Los 10 boletos Que tengo aquí Tengo más de 10 Pero si así Sube la transmisión A 50 50 100 200 No Lorena No quiero que le compartas Al señor Cholo Porque Señor Cholo Te quiso quitar Allá Tu teléfono Y la necesitan No señor Cholo No Está abertado Señor Cholo Por favor Compartete Hija Compartete No vení en la sierra Pues loco Oh ya viene Allá en la sierra Va para allá La esposa Iguala Que ya le están pegando Los dolores de parto No sube a 100 Pues si no compartan Pues si no compartan Regina Ah Regina Mira está embarazada ¿Cuántos meses tendrá Regina? No Que ya le están pegando Los dolores de parto Pero se quita El bebé shower No El bebé shower Play es el bebé shower ¿Se hace antes o después? Saludos Dice Ali Okea Aquí está la nota prensa en sonora Saludos 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 para Ali Okea Donde quiera que estés Ali Vamos Play La transmisión La transmisión Ocupo a 100 personas Ya nada más Nada más ocupo 100 personas Que me están viendo Y yo voy a regalar 10 boletos para el bebé 10 boletos para el bebé Aquí mismo van a ver Que los voy a regalar Norma Flores ¿Lorma Flores los va a hacer rifar o no? Sí los va a rifar Cuando llegue aquí a 100 personas No están embarazadas Dice José Luis Ortega Que es panza normal Hombre José Luis Pues no sabemos eso Pero aquí miren Los boletos que tenemos Para los yaquis Y los mayos Ocupo que suba la transmisión Leves Échenle ganas Sigan compartiendo Sigan compartiendo ¿Por qué? Porque yo quiero regalarles Esos 10 boletos Que tengo para ustedes Aquí en la nota prensa Son 10 boletos Para ir a ver el bebé De los yaquis Y los mayos Ya estoy esperando Reventar Ya está esperando Reventar Dice aquí Que se comió una sandía El lunch Después del recreo Antes del recreo Cualquier día ya Así es Son para cualquier día Que viene siendo Del juego De los yaquis Y mayos Es el 30 El primero Y el segundo De diciembre Carmelito Sánchez Dice Rífalos Anuncia la salsa Dice aquí No sé qué salsa Son 50 La mitad De los premios Con 50 La mitad De los premios Es que ahorita Tenía 60 Jorge Rivas Tenía 60 personas ¿Qué está pasando Con ustedes? ¿No quieren llevarse Todos esos premios Que tenemos? Yo nomás quiero 6 9000 Martínez Pues Si te quieres Te puedo dar los 10 Pero si quieres Se me regresas 4 No hay ningún problema Lorena Ah Ah no Si El señor Cholo Es educado A ver A ver Servando Dice Que anda buscando Novia Ah no Dice que quiere Ir con su morrita Dice Servando Tenía 62 Y bajó Para 42 Así es Porque al parecer No se quieren llevar Los premios Que tenemos Aquí en la nota Prensa de Sonora Para ustedes Amigos míos Tengo lo que vienen Siendo los boletos Los boletos Ahí hasta arriba Tenemos eso Los boletos Ya Que ya Que ya Ok Ocupa el teléfono Plebes Voy a volver a transmitir Bueno no Que hago Que hago Pues ya Cúrtale Ah ok Plebes Voy a Voy a hacerle la pregunta Voy a hacerle la pregunta Porque serían los 5 boletos Porque nada más Tengo los 5 boletos Pero ustedes No llego a 100 personas La transmisión Y ya me están pidiendo Aquí el teléfono La siguiente pregunta Sería Que me digan Los Los nombres De Los barcos De Cristóbal Colón Apinta La niña Ah Ya no vale la pregunta No vale la pregunta Ya nomás dije Porque la niña Se me atravesó Ahí Ah Nanana Espérame Voy a decirle La pregunta Porque Por esplebes Andamos por los más boletos Por eso estamos tardando Estos son los boletos Para otra función Que tenemos aquí La función Viene siendo La de Vox La de Durán Promotion Estos van a ser Para otra transmisión También Para que estén pendientes Para que estén pendientes Dime una pregunta Porque ahorita hice la pregunta De que Cuáles son Los 3 barcos De Cristóbal Colón Aquí mi estimado compañero Dijo Así que no vale La pregunta esa Dime una pregunta Lo que sea Cuál es el nombre Del hijo más chiquito De Homero Simpson Cuál es el nombre Del hijo más chiquito De Homero Simpson Y se van a llevar Los 5 boletos Porque ustedes me dijeron así 5 boletos Cuál es el nombre De la hija más chica De Homero Simpson El primero en responder Va a ser el ganador La hija más chica De Homero Simpson Ornelas Iván Magui Fue el ganador Ornelas Iván Lupita Rubio Fue la segunda En contestar Ornelas Iván Otra vez vuelve a contestar Yaira Torres Dice Lisa Dijiste hijo Pues el hijo más chico Me refería Entre los 3 plurales El hijo más chico De Homero Simpson De que se murió El pollito Ahorita Pues el pollito Del chiste Se murió ahogado Porque respiraba Por los pies Muy bien Aquí ya Di el nombre Del ganador Plebes Que vendría siendo Ornelas Iván Ornelas Iván Te puedes Te puedes poner En contacto Con nosotros Para toda la gente Para toda la gente Que compartió Plebes La que compartió En más de 20 grupos Y no dejó de comentar Son los que están Participando Para el dinero En efectivo Al igual Los que publicaron Aquí el hashtag Que están participando Para el premio sorpresa Y para los boletos Del costeño Así que recuerden Todo eso Para la gente Que compartió En más de 20 grupos Está participando Recuerden Para el dinero En efectivo La gente Que no compartió No está participando Para el dinero En efectivo Solamente la gente Que compartió En más de 20 grupos Está participando Para el dinero En efectivo Y la que dejó La que no dejó De comentar Ok Plebes La gente Que compartió En los grupos Cuando nosotros Estuvimos diciendo Son los que están Participando Cada vez que yo decía Compartan esto Es la gente Que está participando Ahorita vamos a hacerlo Con la ruleta La aplicación esa Y vamos a Comunicarnos Con los ganadores La gente Que no compartió En ese tiempo Que dijimos No va a ganar Andrea Nos está pidiendo El ganador Ahorita vamos A usar la aplicación Tenemos que cortar La transmisión Para poder utilizarla Y saber Quien es el ganador Entre toda la gente Que está compartiendo Ahorita vamos a hacer Una transmisión Para el dinero A las 5 de la tarde Vamos a hacer La transmisión Para entregar El dinero En efectivo Para hacer el sorteo Ahorita vamos a hacer La transmisión A las 5 de la tarde Para hacer el sorteo De toda la gente Que compartió aquí Para toda la gente Que compartió Y comentó aquí Vamos a hacer El sorteo ahorita A las 5 de la tarde Del dinero en efectivo Y al igual Ya tenemos Los ganadores Iván O Iván Ornelas Estamos aquí En el palacio En la parte de atrás No sé Donde te encuentres Tú En cuanto tiempo Llegas Natalia Beltrán Dice que quiere ganar dinero Tienes que haber Compartido En el momento Que estamos diciendo Nosotros Que compartieran En los grupos Y al igual Estén pendientes Estén pendientes De todas las transmisiones Estén pendientes De todas las transmisiones Ya los vamos a dejar Porque tenemos Un compromiso Aquí adentro Ya tenemos Un compromiso Aquí adentro Ya los vamos a dejar Un saludo Aquí a parte De la nota prensa De su amigo A su blog Clemente Y el director general Biomar Castro Que es el que está Haciendo todas estas rifas Saludos para todos Estén pendientes No olviden Recuerden Activar las notificaciones Para poder Estar pendientes De todas las transmisiones Todas las transmisiones En vivo tienen regalos Muchas gracias A todos los que nos vieron Un saludo Hasta luego